Noticia de última hora, victoria judicial de Ortega Cano y Gloria Camila contra Kiko Jiménez y Sálvame. Novedades fuertes sobre el proceso legal que ha interpuesto el torero y su hermana Mari Carmen en contra del colaborador de Sálvame. Y es que por más que quiera ahora la pareja de Sofía Suescun justificar todo lo que quiera justificar, se da ya por hecho, y ahora lo veremos, que la demanda está prácticamente ganada. Tenemos detalles sobre eso y también me parece justo dar la otra versión, la de Kiko Jiménez, sobre este asunto. Pero tiene la cosa bastante difícil porque quien se está ocupando de todo eso no es el abogado habitual de Ortega Cano, sino el de Antonio David Flores. Hay novedades sobre el proceso y os las vamos a contar en breve. Así que nada, empezamos. Los procesos judiciales no se anuncian, no se avisan y no se juega con ellos. Así empieza el artículo Jesús Manuel Ruiz, quien tiene mucha información sobre esta demanda y las personas envueltas dentro de ella son Mari Carmen, la hermana de Ortega Cano, el propio torero y también su marido Aniceto en su respuesta a las afirmaciones vertidas en las últimas semanas por Kiko Jiménez. Se han reunido con el despacho de abogados de Antonio David Flores para comenzar el proceso judicial que llevará a los tribunales Alex de Gloria Camila. Bueno, la familia de Mari Carmen quiere la restitución del daño provocado con las afirmaciones del colaborador que describe un perfil de la hermana de Ortega que nada tiene que ver con la realidad. Así que Iván Hernández, el abogado de Antonio David Flores y Almudena Rodríguez, que también ha ejercido como abogada del ex de Rocío Carrasco, van a ser quienes se encarguen de esto. El proceso judicial va a ir por la vía civil, además de una querella. Según el estudio a priori realizado por ese despacho, el proceso judicial no será por revelación de secretos, sino que lleva aparejado un delito, perdón, no lleva aparejado un delito penal, sino un daño al honor recogido en la Constitución Española. Esto va a llegar en nada. Si fuera por lo penal, pues sí va a ser un proceso más largo, más costoso, pero en este caso lo que quieren es que se haga justicia. No quieren llevarlo a la cárcel ni absolutamente nada. Según cuenta Jesús Manuel, el fin último de unas afirmaciones no veraces no es la prisión, sino la restitución del daño producido y esto supone un buen comienzo judicial para la familia de Ortega Cano y el periodista, que también es abogado, ha estudiado Derecho, da por hecho de que se va a ganar esta demanda. El único escollo con el que se podrían encontrar, al parecer, tiene que ver con la propia mujer del torero. Pero todavía Ana María Aldón decidió no ver ese mensaje que mandó Kiko Jiménez a ella relacionado con todo esto que se denuncia de una supuesta reunión de la familia para hacer unas pruebas de paternidad y determinar si el hijo de Ana María Aldón es realmente de Ortega Cano. Eso no les hizo nada de gracia, como tampoco les hizo nada de gracia, que Kiko Jiménez llamase cateto a su hijo, el sobrino, primo, primo, primo de Gloria Camila, que la está defendiendo en Pesadilla en el Paraíso. Como decimos, aquí la última palabra, o al menos una pieza clave dentro de este juicio, va a ser el papel de Ana María Aldón que tendrá que decidir si se moja en contra de Kiko Jiménez o si no. Ella lo que dijo el otro día en Ya es Verano es que no iba a dudar en tomar acciones judiciales, pero que todavía no había visto el mensaje. Vamos a ver si hoy con su última intervención en el programa Ya es Verano, que termina hoy domingo, bueno, pues finalmente se produce el milagro y nos cuenta si da veracidad a ese mensaje o no, porque podría ser la pieza que cambiaría todo. Me gusta ser justo y voy a dar la versión de Kiko Jiménez. Como yo sé que su madre me ve, aunque no me tenga mucha estima, pues también vamos a hablar de la versión de Kiko Jiménez respecto a todo esto. Bueno, pues la versión de Kiko Jiménez, bueno, dista un poco de todo lo que pretende Ortega Cano con su demanda, y es que el jienense se encuentra muy tranquilo y dice que además ha interpuesto sendas querellas contra la familia de Ortega Cano, sobre todo contra el primo de Gloria Camila, por decir e insinuar que Gloria Camila pasó un calvario con él y que, bueno, pues que la enfermedad que ha sufrido Gloria Camila o el trastorno durante este tiempo ha sido culpa del colaborador de Sálvame. Él dice que se encuentra tranquilo, lo último que ha comunicado ha sido Alexia Rivas, precisamente en Ya es Verano, desmintiendo, bueno, pues que él ha dejado todo en manos de los abogados, aunque es verdad que en las últimas intervenciones de Sálvame se le ha visto un poco más nervioso y sin querer hablar sobre el tema. Alba Carrillo, que lo conoce bien, ha tenido, bueno, pues varios enfrentamientos con él en los realities, aunque a mí lo último que me constaba era que había una relación cordial entre ellos, ha dicho que no es nada tonto, que lo tiene todo bien atado y que, bueno, pues puede dar la sorpresa. Durante esta semana el programa Sálvame ha intentado de alguna manera respaldar a su colaborador respecto a este tema, las intervenciones de Ana María Aldón y su hija. Además, no han reforzado ninguna ofensiva contra Kiko Jiménez, sino más bien lo contrario, contra Ortega Cano. La madre de Kiko Jiménez participó el otro día en una nueva sección que se han sacado de la manga a la que acuden las madres y, bueno, pues ella expresó, bueno, pues lo que opinaba sobre Gloria Camila, sobre Ortega Cano y su familia y yo creo que este culebrón va a dar mucho que hablar. O bien Kiko Jiménez gana la demanda o si no, yo creo que va a haber fuertes represalias. En cualquier caso, yo tengo que decir una cosa, porque también es de justicia, el papel de Telecinco en todo esto al final ha sido un poco emborronar absolutamente todo. Yo me he visto y revisto las palabras que dijo Kiko Jiménez y evidentemente, aunque con un tono altivo y prepotente, lo cierto es que él no habla absolutamente nada del niño menor de edad. Quienes han hablado de eso ha sido precisamente en los programas de la otra productora, la de Ana Rosa Quintana, y donde en el programa de Ana Rosa y en Jazz Verano se ha especulado con el contenido de ese mensaje, cosa que en Sálvame han sido más prudentes. Pero bueno, igualmente Kiko Jiménez tenía un cabreo monumental con las declaraciones de Gloria Camila diciendo que se lo había hecho pasar muy mal, insinuando algunas cosas que yo no las entendía así, y tengo que ser honesto, pero que Kiko Jiménez en ese sentido también siente dañado su honor. Así que vamos a ver cómo acaba este cruce de demandas, pero según Jesús Manuel Ruiz, la demanda de Ortega Cano contra Kiko Jiménez, colaborador de Sálvame, estaría prácticamente ganada. ¿Qué opináis? Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.